...equipos en el juego de ida y con la particularidad de Miguel Núñez que más adelante te explicaré de Morelia. Sí, hoy tenemos a dos porteros que no iniciaron la serie, el disparo y el gol... ¡Gol! ¡Gol de Atlético Morelia! De inmediato en el amanecer del partido, tiro de esquina, sector de la derecha, balón a segundo poste que dramáticamente ingresa a la línea, pasó esa línea de cal, el balón cerca de las redes y Morelia de inmediato, Israel Hernández está ganando 1 a 0. Víctor Milke, Edgar, Víctor Milke, toda la temporada y el partido pasado fue una verdadera pesadilla en jugadas a pelota de tenilla, en tiros de esquina ni te cuento. La verdad es que es un jugador de eso que por su altura, por su corporal...